¿Y qué? ¿Cuánto falta para que estén en acción? Estas son las mañanitas que cantaba el rey Pajín Hoy por ser el día de tu santo te la clavamos a ti Despierta, canta, despierta, mira que ya amaneció Ya los flaguiticos cantan, la picha ya se metió Qué linda está la panocha que viene de rasurarse Venimos todos con gusto y placer a toquequearte El día en que tú naciste nacieron todas las putas Y los doctores hacían fila para el culo masturbarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Más turbante de mañana, mira que ya amaneció Madre Yanca, feliz cumple, espero que se la siga jalando por muchos años Madre Yanca, feliz cumpleaños Aquí yo represento, John come and pray Happy birthday, pero deje de hacerse el baile Gracias por ver el video